hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un maquillaje de hoy voy a hacer un maquillaje este vamos a usar las brochas nuevas y vamos a ver qué tal nos quedan nos queda el maquillaje este yo no soy profesional pero a mí me gusta mucho maquillar maquillarme entonces vamos a ver las brochitas se acuerdan que ya se las había mostrado en nuestro vídeo y vamos a cenar los vamos a ver qué nos vamos a hacer este traigo como moradito un verdecito y tres florecitas aquí vamos a ver como que le combine empezando por me busco la brochita como han estado platíquenme aquí hoy bueno ayer empezó a llover muy poco hoy también siguió lloviendo hoy también siguió lloviendo y cayó muy poquita muy poca nieve entonces yo creo que ya me lo sé nos viene más el frío porque ya ha estado fresco los días pero este ya no está en venirse la nieve entonces voy a usar este como primer no como hay como se dice no ya ya no me acuerdo ya está se me olvidó estoy un poco roja porque me bañe pero aparte me como me saqué la ceja tengo rojo aquí vamos a ponernos en el párpado yo uso la base también tengo el de este no se llaman el concibler pero voy a usar la voy a usar la base está más este más como más ya ni me acuerdo como se dice no no me acuerdo no no me acuerdo yo uso la bueno es la 01 a de Scraemy Nude de Milani vamos a empezar a ponernos aquí para poner la sombra no sé si me vean o no creo que me voy a armar aquí para que me vean bueno la ceja no me la no me la hago porque no no sé hacérmela por más que quiera he intentado hacerme la ceja pero no no puedo me me tapo ahora el otro párpado creo que agarre mucha mucha base lo vamos aquí a ponernos a mí los maquillajes me gustan así como dramáticos como fuertes muchas personas les gustan más sencillitos más naturales pero casi siempre que digo que me voy a hacer un natural no me lo hago natural me lo hago fuerte dramático entonces aquí le voy a hacer con el dedo para que quede más parejito no sé cómo si se vea bien entonces ahorita vamos a escoger las sombras las sombras las sombras voy a usar esta palette de de unicornio no sé si se puede ver de unicornio y voy a usar esta otra también de la la de la sirenita no sé si se puede ver porque que brilla bueno ojalá casi se me cae ya ando haciendo piñata con mis maquillajes entonces vamos a usar mi color para poner la transición este yo creo que este voy a usar para la transición ahí se ve fuerte pero está bajito el color tienen colores colores muy bonitos vamos a usarlo este voy a ver que que agarro de brochas porque como están nuevas me dije que ve yo creo que esta yo creo que este vamos a usar esta para la transición si le alcanzan a ver ok vamos a dejar ese color creo que salte pelito vamos a empezar a ponerlo desde aquí y seguirlo aquí o más no sé si me alcancen a ver bien acercaremos la cámara acerqué acerqué poquito la cámara uy dios para ver si me alcanzan a ver mejor mi cejo siempre se me baja siempre se me hace siempre se me hace para abajo siempre batallo con eso un poquito para arriba para que se vaya difuminando ok parece que ya me disculpen las caras porque siempre hacemos caras que no nos maquillamos ahora el otro ojo hay mucha gente lo sella pero no lo selle para que me agarre mal la sombra no sé si me tapo espero que este video no se haga tan largo porque si no a lo mejor no les gustan los videos tan largos ok ya está la de esta la transición ahora vamos a usar vamos a usar otro color más fuerte para ponernos aquí voy a usar voy a usar este este morado les digo que a mi me gusta lo fuerte vamos a ver como queda vamos a ver vamos a ver ya está medio calor vamos a ponerlo aquí no sé bueno siempre desde chica yo me gustó mucho el maquillaje pero toda la gente me dice que estudie maquillaje y todo pero no sé no me animo ok vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal sale esta cosa este maquillaje me tapo es que no estoy impuesta a grabar un poquito más un poquito más no se me ha ido no se ve bien aquí no me veo bien pero espérame me volteo más el espejo vamos a poner poquito más de bueno difuminarlo con este que ya tenía ahora vamos a limpiar la parte de aquí esta para podernos ponernos otro color casi no me sale esto pero le hago la lucha a mí me encanta el maquillaje pero pues ya aquí no me ya sabemos a ver cómo queda aquí espérame se ruido de la puerta aquí voy a ir al otro lado uy me tapo voy a ir al otro lado espérame espérame ahorita me voy a ir al limón déjeme ya me limpio aquí por si casi no me sale esto ok uy me tapo ok ya está ahí así queda y ahorita vamos a ponerle otro color vamos a déjeme buscar la brochita que voy a usar para eso voy a usar esta otra brocha y vamos a escoger un color de acá tengo esta otra paleta que es Italia Deluxe Deluxe Italia Deluxe estos son todos mate las sombras entonces se las muestro este yo lo compré por internet por el Wish me dejé le quito el plastiquito bueno no se le quita así está está muy padre los colores entonces ahorita voy a usar como este verdecito me parece lo voy a usar entonces vamos a ver uy Dios ah bueno este vamos a ver que tal queda ese verdecito así no queda muy fuerte uy Dios vamos a ponerlo aquí donde nos limpiamos vamos a ponerlo esto no se ve tan verde es algo más oscuro no se ve yo lo quería un poco más clarito no bueno está quedando muy verdote verde desote bueno pero ya ya lo puse a ver me rimo mucho el espejo porque estoy bien sagatona no me alcanzo a ver bien y ahorita voy a usar otra vez el el que estaba usando el otro moradito ay esta no es me equivoco de las páginas este moradito para ponerme atrás aquí en la orilla aquí uy me tapo bien me ok está quedando ahorita me lo arreglo más otra vez voy a hacer uno natural porque a lo mejor les gusta más el natural que este que estoy usando para difuminar espérenme se va a calentar la lampada ahí está aquí luego menos ahorita ver qué tal queda ya que termine voy a ponerme el iluminador voy a usar este de este es de de wet and white es el de pétalos preciosos se llama en español pétalos preciosos este voy a usar una de pétalos voy a usar esta para para ponérmela aquí en el otro ojo también como se ve no sé si se alcanza a notar o no bueno entonces ahorita vamos por voy a poner la base en la cara la cara ya me la había preparado me puse por la crema el primer el que otra cosa me puse me puse para los ojos la crema para los ojos y un unas gotitas de aceite como serum para aquí abajo para las ojeras ahí que se me reseca pero yo mi cara es grasosa tengo piel grasosa voy a ponernos aquí ah no ahorita me voy a poner el el delineador no me lo he puesto ese ese batallo hacerlo porque tampoco me sale pero le hago la lucha ahorita esperen fíjeme lo hago a ver como me queda yo voy a a pausar un poquito ok ahora si el delineado pues no me quedo como quería porque siempre me quedan diferentes pero así lo voy a dejar este ahora vamos a ponernos la base con la esta la kabuki voy a entregar o entrego pelos aquí se me pega el pelo como que todas están duritas de que porque están nuevas que las me pongo un poquito más Gracias. 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 Ya la base ya la traigo puesta, ahora me voy a poner el concilio aquí, el corrector. Aquí me lo pongo, aquí, aquí, aquí también. y también aquí ya me cayó la tapadera entonces ahí yo es donde me lo pongo y lo empiezo con una esponjita húmeda el pelo se me viene esta parte de aquí la hacemos para abajo para no subirlo para arriba me quita igual ahora aquí ok ahora vamos a poner el ya no me acuerdo ya se me olvidó madre mía el contorno ay dios mío este lo pongo yo aquí en la parte de este de aquí así una raya me hago me hago otra aquí aquí y aquí otra aquí así una chiquita aquí y lo que es aquí según eso que para hacer una cirugía de la papada que no es cierto que se quita a ver vamos a hacer la nariz y todo a chiquito pero no así hay un calor ahora vamos a agarrar una para que será esta para difuminarlo y empiezo a difuminar aquí para arriba este es en crema este es en crema el lapicito es en crema ahorita lo vamos a sellar con el polvo si es que este lado no lo va más café que el otro ok ahora difuminar este y este es para abajo también así que ya me lo dejé bien espero que no se van a agarrar con el video porque el maquillaje es muy tardado así me dejó la misma ahora vamos a usar el en el polvo el contorno en polvo voy a usar esta misma este este es como una muestra del Too Faced esa marca este me lo regalaron empezamos de aquí para difuminar digo para sellarlo para arriba para arriba se le da se ve muy café pero ahorita se no se va a ver tan mal ahorita también vamos a sellar el este que nos pusimos aquí el concilio también se selló y la parte de aquí arriba ahí me queda mi maquillaje más o menos como son nuevas brochas este no les tengo el panteo tengo las otras anteriores pero las tengo que lavar ok ahorita vamos a sellar pues este es el el translúcido este se lo compran ese vale vale ese lo venden en walmart 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 este es el extra vale 5 y algo entonces este nos lo vamos a poner le vacío aquí yo me lo hago con esta misma aquí me pongo aquí para sellarlo aquí también no quiere agarrar y aquí también aquí ahorita este ya que me lo dejo nomás un ratito este me hace este polvo se le mete a los ojos y luego se le ponen rojos con el maquillaje esto si te llenas todo luego se te quita no te mancha la ropa que me falta que me falta que me falta voy a ponerme aquí abajito no estoy con este me voy a poner de esta aquí sombrita creo que me voy a poner el verde y el verdecito me voy a poner todo es por gusto espérame ahora si ya me lo puse le voy a poner el iluminador aquí ok, ahí está ahí está, ahí está ahora me falta el robot que voy a usar este voy a usar este este lo agarre en la dola porque me gustó el colorcito este es de LA Colors entonces este es el que voy a usar ¿cuál sería este? poquito a poquito este lo ponen aquí y luego uy, me agarro mucho se bebe mucho, ahorita me quito ahorita me tengo que quitar el polvo que traigo el blanco a ver tengo que quitar el polvito de aquí a ver si se me quita se nota mucho agarro mucho a ver si voy difuminando se me quita ok entonces ahora vamos a poner el iluminador por último es para aquí para la nariz la misma brocha esta me lo voy a poner a aquí este queda muy bonito este iluminador y me pongo también un poquito aquí no sé si se note ya me pongo un poquito más no sé si se alcanza a ver aquí aquí ya no me falta la ceja esto no me lo voy a poner con el de este con este cepillito también este yo lo agarré en la dólar porque nunca encuentro casi de mi color porque la tengo muy muy clarita ya casi no tiene pero con esta la hacemos a ver la otra vamos a verla tengo que practicar y enseñarme a hacer la ceja porque según yo me la he hecho y luego se me hace bien gruesa y luego no no me gusta déjenme peinar esta esta está para abajo este pelo bueno así de abajo es que sí así se me hace que me falta bueno ya me faltan las pestañas lo del labial y el rimel yo el rimel uso este es de de prosa de prosa 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 el prosa que es dos en uno y también uso el de la este es uno y este también uso el de la manzanita estos me los trae mi mamá de México porque son los únicos que me funcionan entonces me uso otra cosa de otros rimel rimel no se llama máscara ok entonces me voy a poner las pestañas el rimel de todos vemos bueno así quedó el maquillaje este usé el donde quedó donde quedó donde quedó bueno el pegamento de las pestañas es el el de la marca Kiss es el que yo uso y de labial usé este que es de wet and wild sabe que veloz wet and wild y este es la berry berrique pues dice berry pero no no yo no alcanzo a ver no se ve ni se ve entonces espero que les haya gustado este maquillaje así quedó me hubiera gustado que hubiera quedado más más clarito y verde pero así es este así estamos así quedó la línea pues tengo que practicar pasarme bien la línea porque no sé no sé no me sale entonces este pues ya es todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje gracias por haber estado aquí y nos vemos en otro video que estén bien bye que pasen buenas noches suscríbanse y prendan sus notificaciones y denle like bye bye